¿Qué es el producto de la Mosa? El producto más contemporáneo como el Bruch y una mezcla muy interesante también con mosaico de vidrio. El uso de volúmenes nos ayuda muchísimo para las colocaciones. Tenemos una colocación que es muy vigente actualmente. El producto en horizontal es muy común, es muy recurrente y en general creo que es una muy buena mezcla y una muy buena instalación. Muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Hasta luego. Gracias.